Marcelo Chávez, conocido artísticamente como el Carnar Marcelo, fue un actor mexicano de la llamada época de oro del cine nacional, que triunfó en la comedia y estuvo ligado el nombre a otro gran comediante, al pachuco Germán Valdés Tintán, con quien formó una de las mancuernas más exitosas del mundo del espectáculo, que fue de Marcelo Chávez el Carnar Marcelo a continuación. Si eres nuevo por este canal, suscríbete para conocer las historias de los famosos. Si ya nos has visto en otras ocasiones, dale me gusta y recuerda activar la campanita. Marcelo Chávez Herrera nació en Tampico Alto Veracruz, hijo de Carlota Chávez, quien fue madre soltera y cuando estaba embarazado de Marcelo, trabajó en la casa de un rico hacendado de esa región veracruzana. Ahí nació el futuro artista y pasó sus primeros años de vida y también cursó la educación primaria, hasta los ocho años. Después su madre se lo llevó a vivir a Tampico, Tamaulipas, donde se dio cuenta que tenía la capacidad de hacer reír a la gente, especialmente a los amigos de la escuela que eran testigos de sus ocurrencias y comicidad para decir las cosas. Entonces se le ocurrió que podría ser payaso. En esos años estaban muy de moda las carpas, una especie de teatro ambulante que recorría en la República Mexicana llevando entretenimiento a todos los rincones del país. Y hasta Tampico llegó la carpa tallita. Con 13 años, el adolescente Marcelo pidió trabajo. Primero se lo negaron, por ser menor de edad, pero consiguió el permiso de su madre y fue aceptado en la carpa, en donde hacía personajes cómicos de nombres tales como Don Catarino o Donato. De esa carpa surgieron grandes talentos como Cantinflas o Resortes. De hecho, a Marcelo le tocó al lado de Cantinflas haciendo números de comedia que provocaban las carcajadas del público. Pero Marcelo Chávez Herrera no solo era bueno para la comedia, se le daba muy bien la composición y era un gran guitarrista, pero además era bueno para las finanzas. Y en las carpas en las que participaba, además de actor, se desempeñaba como coordinador de ensayos y llevaba al día la nómina de los artistas y la contabilidad de la caravana en general. También trabajó en la estación de radio de la XCW, cantando tangos y como guitarrista de otras estrellas. En la carpa, Marcelo recorrió toda la República Mexicana y otros países de América. En una de esas giras llegó a Ciudad Juárez y conoció a Germán Valdés Tintán. En esta ciudad fronteriza de México, Tintán trabajaba en la XCJ como locutor y cantante y fue contratado para hacer una gira por Los Ángeles en la que también iba Marcelo. Ahí empezó la colaboración del dueto que se extendió hasta el cine. En los espectáculos, Marcelo, quien fue bautizado como el Carnar Marcelo por Tintán, tocaba la guitarra. Tintán cantaba y ambos hacían chistes, que no gustaban tanto a la audiencia americana por tocar temas que no gustaban a los mexicanos de Los Ángeles y las otras ciudades donde se presentaban. Pero con el tiempo, los comediantes fueron ajustando sus números cómicos hasta lograr la aceptación total. El público que les aplaudía sin parar y las carcajadas eran inevitables en cada función. Ambos se anunciaban como Tintán y su carnal Marcelo. Finalmente, Tintán había encontrado a un verdadero patiño que le hacía comparsa en su comedia. Antes había probado con otros artistas jóvenes, pero no había logrado hacer una buena mancuerna. La gira se extendió por toda la República Mexicana. Tintán y su carnal Marcelo debutaron en la Ciudad de México el 5 de noviembre de 1943, en el Teatro Esperanza Iris. Estando en la capital, un empresario los vio y los invitó a trabajar en el cine. Juntos trabajaron en títulos como El hijo desobediente de 1945, en la que Tintán la hacía de Pachuco y en ella debutó la actriz Marga López. Luego trabajaron en Con la música por dentro, en 1946. En ella, Marcelo no solo llevaba el segundo crédito, sino que fue el encargado de musicalizar la cinta. Después, trabajaron en las comedias, hay muertos que no hacen ruido, y en músico, poeta y loco, hasta llegar a la cinta que los consagró, Calabacitas Tiernas, en 1949. Cinta que está en la lista de las 100 mejores películas del cine nacional. Y significó el debut de Ramón Valdés, hermano de Tintán, y que después se consagraría con su personaje de Don Ramón en el programa de Televisa, El Chavo del Ocho. Otros éxitos de la famosa mancuerna, hoy clásicos del cine nacional, son la marca del zorrillo en 1950, en la que también estaban en el elenco Silvia Pinal y René Ruiz, conocido como Tuntún. Simba del mareado, en 1950, con Fanny Kauffman, Vitola, Ulruviskis, Ramón Valdés y René Ruiz, Tuntún, entre algunos más. Además, Del Revoltoso, en 1951, junto a Rebeca Iturbide y Tuntún, y Los Tres Mosqueteros, y Medio, en 1957, con Rosita Arenas, Oscar Pulido, Pompín Iglesias, Ramón Valdés y otros grandes de la comedia. Con el pasar de los años, el gusto por las películas de Tintán fue cayendo, y en ellas, las participaciones de Marcelo en el cine. En los años 60, ambos se mantenían vigentes gracias a las idas cómico-musicales que hacían por Estados Unidos y Sudamérica, donde la comunidad latina los recibía con gran cariño. Muchos años después, Tintán contaba en entrevistas cómo había conocido a su carnal Marcelo en Ciudad Juárez, cómo obtuvieron el éxito y cómo jamás entre los dos hubo pleitos ni separaciones, a pesar de que se llegó a hablar de celos profesionales en la relación. A Marcelo, Tintán lo consideraba un hermano más, y este, a su vez, le correspondía con el mismo cariño y respeto. Poco se sabe de la vida personal de Marcelo Chávez. Tuvo dos hijos, Marcelo y Lourdes. El actor murió el día de la amistad, el 14 de febrero de 1970, y su gran amigo de toda la vida, Tintán, le lloró como un niño. La noticia le afectó muchísimo y declaró, éramos hermanos, y que me perdonen mis carnales, pero en verdad fue el golpe más duro de mi vida, como si me hubieran amputado una pierna o un brazo. Grandes declaraciones para un grande de la comedia, cuyos restos descansan en el mausoleo del lote de actores de la ANDA, del Panteón Jardín, en la Ciudad de México. ¿Tú lo recuerdas? ¡Suscríbete al canal!